¿Cómo es el nuevo curso de instructores? En principio, todos tenéis el teléfono desactivado, digo el teléfono, el micro, perdón. Los presentadores vamos a tenerlos abiertos en el momento de hablar. ¿Quiénes vamos a hacerlo? Pues vamos a ello. Yo soy Pedro Navarro, ya me conocéis la mayoría. Soy director de curso y el CEO del Grupo Buzo Mojácar. Con nosotros está Toni Navarro, el gerente de Buzo Mojácar. Buenas tardes, Toni. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Aquí estamos para ayudaros. También tenemos a Gorka Otaola, Regional Manager de PADI para España. Buenas tardes, Gorka. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Pedro, por invitarme. Y tenemos también, todavía no se ha unido, va a intentar unirse a José Luis Casal, un examinador, que nos contará cómo son los exámenes. Está ahora mismo acabando en otro webinar y va a intentar unirse con nosotros. A ver si hay suerte y lo podemos conseguir. Sin más, vamos a empezar este webinar. Durante la presentación intentamos, como he dicho, tener los micros y las cámaras desactivadas. Si tenemos preguntas, las podemos ir poniendo en el chat. Y al final de la presentación intentaremos solucionar todas las dudas que os puedan surgir. Bien, ¿qué veremos esta tarde? Vamos a ver dónde estamos. Vamos a hablar del nuevo curso de instructor PADI. Sabéis que este año, en el 2020, ha encargado un nuevo IDC. Aunque el temario, finalmente, sigue siendo el mismo, sí que es cierto que hay pequeñas variaciones, como vamos a ver, que son muy importantes y que van a dar a los futuros instructores mucha más dinámica y quizás práctica una vez que acaben sus IDC. También hablaremos del curso de instructor, de primeros auxilios, del examen y, finalmente, pues, algunas preguntas. Vamos a empezar, pues, y qué mejor que empezar con un vídeo de lo que puede ser una profesión de buceo. ¿Recuerdas cuando estabas sentado en el aula de la escuela? Los profesores diciéndote cuán importante es un buen trabajo. ¿Pero qué es un buen trabajo? ¿Estar sentado detrás de un escritorio con traje todo el día? Pienso que no. Debe haber algo más. ¿Por qué no aspirar a un trabajo de ensueño? Un trabajo que te permita descubrir un auténtico mundo nuevo y reunirte con gente interesante y enseñarles a buscar a la manera Pavi. Imagina la escena algunos años después. Cambiar el papeleo por el buceo cambia tu vida. Ser un profesor, un guía, un líder. Ayudar a la gente a descubrir un fascinante mundo nuevo. El mundo subacuático. Tu lugar de trabajo. Tu nueva oficina te espera. Conviértete en profesional paddy y haz del mundo subacuático tu lugar de trabajo y de los habitantes subacuáticos los miembros de tu personal. Impresionante, ¿verdad? Algunos de vosotros he visto que ya sois inscriptores y ya sabéis que esto es un estilo de vida. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos hecho y dónde estamos? Bien, pues vamos a hablar del curso de inscriptores. Sería este nivel que os estoy enseñando en la pantalla. ¿De acuerdo? Ahora mismo, algunos de vosotros estáis en el Dice Master y tenéis intención de seguramente dar este paso a inscriptor. El IDC, o curso de desarrollo de inscriptores, es lo que llamamos al conjunto, a la suma de dos cursos. El Assistant Iscrustor y el Open Water Iscabed Iscabed Iscrustor, que lo que nos permite es hacer los dos cursos juntos y finalmente poder participar en un examen. Como estaba diciendo, algunos de vosotros ya sois inscriptores y sabéis de lo que hablo. ¿Qué es ser un profesional paddy? ¿Qué es un profesional del buceo? Es un estilo de vida. Su uniforme será el bañador, no un corbata, chaqueta, olvídate de eso. Un bañador será nuestro uniforme de trabajo. ¿Con quién trabajaremos? Con gente que está en sus vacaciones, gente que viene a pasarlo bien, a disfrutar de sus inmersiones y a reírse y a pasar un rato entre amigos. Nuestros compañeros serán nuestros instructores, que están con nuestra misma pasión, que tenemos ganas de transmitir esa pasión al resto de los buceadores y que se contagian nuestra forma de ser y de actuar. ¿Cuál será nuestra oficina? Lo hemos visto en el vídeo. El mar. El mar y sus habitantes. Los peces, los tiburones, los arrecifes. Esa es nuestra oficina, ese es nuestro escenario. Trabaja en lo que te gusta y nunca más tendrás que trabajar. ¡Qué frase tan sabia! Pero además, como instructores de buceo, también tendremos un montón de oportunidades, oportunidades profesionales. El convertirse en instructores de buceo significa llegar a una profesión con índice de paro cero en el mundo. Esto es importante. Tenemos la posibilidad de ir a trabajar a cualquier parte del planeta donde haya agua y allí nuestras credenciales serán perfectamente reconocidas. PADI, como sabéis, ocupa entre el 80 y el 85% de los buceadores a nivel mundial. También, el mayor número de escencros de buceo en el mundo son PADI. Y estos escencros PADI concretarán precisamente profesionales PADI. Por eso, nuestras oportunidades son mucho más grandes estando con PADI que con otra organización de buceo. Nuestro trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Porque podemos decir esta es mi vocación, yo quiero dedicarme a esto y trabajar a tiempo completo. Pero también tenemos otra opción y es que nosotros podemos tener nuestro propio trabajo, nuestra propia vida y utilizar nuestro hobby a lo mejor como alternativa para hacer un viaje, para cambiar de coche, para sacarnos un sobresueldo adicional. Las opciones son muchas. En este caso, no será a tiempo completo, sino que dedicaremos cada uno el tiempo que queramos. Como he dicho, también, el Ser Incructores nos permite viajar a un montón de partes del mundo y conocer un montón de culturas. Esto es enriquecedor y esto es gracias a que nuestras certificaciones estarán reconocidas, como hemos dicho antes, en cualquier parte del mundo. Negocio. Porque podemos crear también nuestro propio negocio. Un negocio no tiene por qué ser grande. Un instructor que trabaja simplemente dando cursos a sus amigos también tiene su propio negocio de alguna manera. Los otros, por lo tanto, serán más ambiciosos y querrán dirigir a los mejores negocios con más proyección o más grandes y tener más ambiciones. Todo esto lo hacemos en un entorno y ese entorno lo tenemos que cuidar. Y es una oportunidad la que tenemos cuando formamos a nuestros buzadores. Como ya sabéis, como Dice Master y más como instructores, somos un referente en lo que se refiere a nuestros alumnos. Nuestros alumnos se fijan en nosotros para saber cómo comportarse, qué hacer. Y muchas veces nuestras acciones son seguidas por ellos. Por eso es importante que les hagamos transmitir lo importante que es nuestra conducta a la hora de la conservación de ese entorno. Tenemos que cuidar los arrecifes, tenemos que cuidar ese mar que cada vez está más lleno de porquería y que tenemos que intentar salvar a toda costa. Y por último también, no por último, hay más cosas, pero en principio las que hemos puesto aquí, la educación. Los cursos de Buceo Paddy están reconocidos por muchas entidades y organismos oficiales en todo el mundo, también en España. También en España muchos cursos Paddy, empezando simplemente por el Open Water, son reconocidos en universidades como asignatura de libre elección. Y esto, pues, nos da también, nos ayuda en nuestra formación. Vamos a ver un poquito una visión general. Como Dice Master, ¿qué hemos hecho? Como Dice Master hemos tenido la oportunidad de guiar inversiones, hemos ayudado a instructores en sus cursos, tanto de nivel inicial como de educación continua. Hemos inclusive podido llevar a cabo algunos programas de experiencia, dirigirlos por nosotros mismos como Dice Master. Con todo esto, lo que hemos hecho ha sido coger una experiencia, convertirnos en líderes de buceo y ser un ejemplo para muchos buceadores. Cuando damos el paso a Discrustor, la cosa todavía es mucho más radical, porque vamos a poder hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos Dice Master, pero además vamos a poder dar cursos y emitir certificaciones. Para ello, necesitamos conocer los programas. Como vamos a ver luego, esto es parte de lo que veremos dentro de nuestro curso de Discrustores. Pero, ¿qué programas podemos dar como una vez que seamos Discrustores? Pues podemos dar desde el Open Water hasta el Dice Master, ambos inclusive. En IDC, o curso de desarrollo de Discrustores, se basa en el desarrollo personal de cada uno de esos candidatos. No es el objetivo la evaluación, es importante la formación. Cuando la gente conoce esto, lo que hacemos es disminuir el nivel de stress y permitirles que aprendan a su ritmo y puedan corregir sus propios errores con nuestra ayuda. Los candidatos a Discrustores tienen la oportunidad de conocer a fondo los programas PADI, porque una vez que sean Discrustores, son ellos los que van a tener que dar un curso Open, un avanzado, un Rescue, un Dice Master, un DSD, y por ello es importante que conozcan perfectamente todos estos programas. Además, también durante el curso de Discrustores vamos a revisar conocimientos que ya teníamos antes o que ya habíamos adquirido en cursos anteriores, pero que vamos a pulir, quizás, esas técnicas o esas habilidades aprendidas hasta un nivel de demostración. Una vez que finalizamos el curso de Discrustor, debemos de realizar un examen final para convertirnos en Discrustor. Este examen final está dirigido por personal de la oficina, un examinador de engrá, y simplemente lo que hará será comprobar que realmente tenemos los conocimientos que tenemos que tener y que hemos aprendido durante nuestro IDC. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en un Discrustor de Buceo? ¿O para poder comenzar un curso de Discrustor de Buceo? Lo primero es tener 18 años de edad. Además, tendremos que tener una certificación de Dive Master o equivalente. Equivalente significa una certificación con las mismas características de otra organización de buceo. Puede ser un Dive Home, puede ser un TEMAS o FEDAS y CREAS. También vamos a necesitar un certificado médico. Este certificado médico tiene una validez de 12 meses con lo que a la hora de participar en el curso de Discrustores y hacer el examen el certificado médico tiene que estar dentro de esos 12 meses desde que lo firmó el médico. Necesitamos tener una prueba de que hemos hecho un curso de primeros auxilios con menos de dos años de antigüedad. también necesitamos aportar prueba de que hemos hecho todos los cursos anteriores el Open el Avanzado el Rescate el Dive Master y muy importante que desde que hicimos el Open Water y nos convertimos en instructor hasta el momento del examen tienen que haber pasado seis meses de tiempo es decir para convertirse en instructores hace falta una experiencia mínima de seis meses como buzadores también nos van a pedir 100 inmersiones mínimas dentro de estas 100 inmersiones tendremos que tener experiencia en buceo profundo navegación y nocturno ¿Qué materiales vamos a utilizar durante nuestro curso de disfrutar? y aquí ya viene la primera diferencia con el IDC antiguo en este caso utilizaremos un Crew Pack digital vamos a utilizar el manual del instructor el manual del instructor ya le tenemos porque nos vino en nuestro kit de Dive Master ¿os acordáis? ahora utilizaremos también el Guide to Teaching ¿Qué es el Guide to Teaching? pues fijaros los instructores trabajamos con dos materiales muy importantes uno de ellos es el manual del instructor en el manual del instructor lo que vamos a lograr son las normas o los procedimientos que nos afectan a cada uno de los cursos vamos a lograr el qué hay que hacer mi nombre es que el Guide to Teaching es una guía de enseñanza es el manual que vamos a utilizar de apoyo y que nos va a orientar en cómo se desarrollan esas técnicas de enseñanza ahora tenemos un código un código que ahora después vamos a ver cómo utilizarlo en la plataforma y que nos dará acceso a un curso online ese curso online como vamos a ver ahora trae múltiples recursos ayudas y fundamentos para que nosotros podamos ir aprendiendo poquito a poco cada uno de los programas que vamos a aprender necesitaremos por tanto también los manuales de esos programas porque si yo voy a dar un curso Open Water es normal que tenga que conocer el manual del Open Water para que cuando mi alumno me pregunte sepa exactamente cuál es la información que viene ese manual cuáles son las preguntas de los repasos de conocimientos cómo está estructurado el manual es importante conocer y tener por lo tanto todos los manuales de cada uno de los cursos y programas que nosotros podemos impartir necesitaremos también las Q-Card ¿qué son las Q-Card? las Q-Card son estas tablitas pequeñas que vemos delante de la mochila que lo que nos dicen los instructores es qué ejercicios tenemos que hacer cada vez que nos metamos al agua esas tablitas están plastificadas y son una herramienta para nosotros como instructores puesto que no tenemos que memorizar los ejercicios de cada una de las sesiones podemos utilizar la tablita ¿vale? para apoyarnos en los briefing en los debriefing y también en los ejercicios de bajo el agua a la hora de establecer un orden en su ejecución podemos utilizar también la enciclopedia de buceo el Diving Knowledge Workbook un manual imprescindible para repasar la teoría del Dive Master ahora hablaremos un poquito más de ello después tendremos también en nuestro Crew Pack una copia de los exámenes de todos los cursos que podemos impartir tendremos una copia del Open tendremos una copia del Rescate y tendremos una copia del Dive Master es decir los cursos que tienen exámenes de aquellos que nosotros podemos impartir pero atención cuando nosotros nos convirtamos en instructores también seremos instructores de manera automática de dos cosas una instructor de la especialidad de flotabilidad y la segunda es la especialidad del Project Tower por eso necesitamos las dos guías de instructores de especialidad que también nos vienen en nuestro Crew Pack necesitaremos la RDP en su versión tabla y en su versión electrónica para tablets ordenadores tenemos un recurso muy importante el paddy.com el paddy.pro vale y el paddy.com siempre vamos a encontrar las actualizaciones últimas y por lo tanto la información más reciente de cada uno de los cursos normas actualizaciones que necesitemos a partir de ahora todo esto muchas de estas cosas vienen como hemos dicho digitalmente y por lo tanto necesitaremos un ordenador una tablet un móvil para poder llegar a este contenido eso lo hacemos a través de una app que es la app de Crane vale y que nos permite precisamente esto ahora después veremos cómo funciona esa app también necesitaremos las guías de los cursos las diapositivas que vamos a utilizar para poder explicar a nuestros alumnos pues las preguntas falladas las lecciones todo lo que hayan fallado lo que necesiten el Crew Pack por lo tanto estará compuesto de varias cosas la mayor parte de ellas vienen en formato digital y tendremos acceso desde la Paddy Grining o desde un ordenador empezando por la página de paddy.com como vamos a ver ahora después y después tendremos físicamente recibiremos pues nuestra mochila la famosa mochila que le hace ilusión a todo el mundo y las tablitas también ¿qué equipo utilizaremos? como instructores utilizaremos el equipo de buceo normal que hemos utilizado siempre como busadores es importante que nuestro equipo esté en buenas condiciones un equipo que esté roto que esté deteriorado que tenga mal aspecto no da una imagen profesional de un instructor por eso es recomendable que un instructor siempre tenga un equipo lo más actualizado posible también necesitaremos algunas cosas adicionales que también hemos podido utilizar en nuestros cursos anteriores como es la PocketMask obligatoria para hacer el Rescue Diver o un globo elevador para tal y elevar un objeto a superficie en la inmersión de aventura de búsqueda de recuperación todos estos elementos pues los utilizaremos como equipo también durante nuestro curso de instructores bien vamos a hablar del nuevo IDC no sé si hay alguna pregunta o si mis compañeros quieren aportar algo yo creo que de momento está todo muy claro está todo bien sí no bien explicado ansiosos por ver la muestra del material perfecto pues continuamos entonces el curso de instructores se ha actualizado por dos motivos por un lado va a ofrecer flexibilidad en las opciones de aprendizaje va a ser más fácil para futuros candidatos poder convertirse en instructores debido a la cantidad de opciones de aprendizaje que tienen online también el nuevo curso de instructores da a los futuros candidatos más opciones de práctica muchos más talleres con lo que todo lo que puedan hacer después en la vida real una vez que se hayan convertido en instructores lo van a hacer previamente en talleres durante su curso de instructores el curso lo vamos a poder dividir en cuatro partes el primero le hemos puesto orientación es una orientación simplemente de cómo se utilizan los materiales que vamos a utilizar ahora veremos cada uno de ellos en profundidad desde la segunda parte se puede llamar online yo he preferido llamar la parte personal porque esta parte personal puede ser online o en persona es decir ahora pues vamos a recomendar poder comenzar el IEC pues unos siete días aproximadamente antes del comienzo de la parte presencial de esta manera los alumnos pueden ir aprendiendo poco a poco y conociendo todos esos programas que después van a poder dar en profundidad pero si esto no es posible porque alguien de repente decide unirse al curso de instructores en el último momento también se puede hacer en persona en este caso tendremos que añadir estas partes online a la parte presencial y requeriremos alargar unos días más el curso presencial una vez que hemos acabado el IEC pues tenemos que participar en un examen en un examen que lo que hace es pues como vamos a ver luego verificar simplemente pues que tenemos esos conocimientos adquiridos vamos a aprovechar cada uno de ellos en profundidad lo primero la orientación que quizás no es orientación sino podría ser una presentación del curso en ese momento yo pues creo que un directo lo que voy a hacer va a ser explicar con detalle qué vamos a hacer cómo utilizar el material y learning cómo utilizar los diferentes materiales tanto físicos como digitales cómo nos vamos a programar estableceremos una programación para poder trabajar llevar un orden que nos consiga cumplir los objetivos antes de llegar a la parte presencial estableceremos también unas tutorías donde conmigo por videoconferencia vale pues podremos solucionar todas las dudas que os puedan surgir una vez acabado esto entonces ya podemos pasar a lo que es la parte personal los futuros inscriptores es importante que conozcan los cursos que van a partir es importante que si puedo darme el curso open el avanzado el rescate el Dive Master un Dive un Sintin conozca todos estos programas también es importante tener una idea de cómo dar una clase de teoría cómo dar una clase de piscina o cómo dar una clase de mar porque durante nuestro curso Dive Master seguramente hemos cogido unas bases sólidas para convertirnos en profesionales de buceo pero esa base sólida ahora se tiene que ver cumplimentada con algo que no hemos visto anteriormente que es aprender cómo enseñar y en todos los cursos de buceo como vosotros sabéis tenemos una parte de teoría una parte de aguas confinadas y una parte de aguas abiertas por eso en este primer capítulo veremos introducciones para ir familiarizándonos con cómo dar esa parte de teoría cómo dar nuestras clases de aguas confinadas y cómo dar nuestras clases de aguas abiertas todo esto se podrá realizar como he dicho de una manera presencial o online online es la preferida es el método recomendado porque como os he dicho con tiempo vamos a ir poder viendo cada uno de esos temas que vamos a ver ahora a continuación preguntando todas las dudas que tenga de tal manera que cuando llego al comienzo de la parte presencial tengo todo claro pero si decido incorporarme en el curso en el último momento en ese caso como hemos dicho todo esto habrá que añadirlo a la parte presencial y en ese caso pues tendremos que hacerlo pues durante los mismos días el del IDC pero habría que ampliar algún día más para que nos dé tiempo a todos ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte online o en esta parte personal? Pues fijaros lo primero obviamente es se os explica cómo utilizar el sistema Paddy y cómo empezar a estudiar ¿no? Después vamos a empezar haciendo un repaso de la teoría del buceo esa teoría del buceo que vimos durante nuestro curso Dice Master y que consistía en física fisiología equipos entorno y teoría de la descompensión y tabla esos cinco puntos ¿vale? serán muy importantes también durante el IDC y también durante nuestro examen de instructor por eso desde el primer momento vamos a empezar a trabajar en revisar esa teoría para ello nos vamos a ayudar con el Diving Knowledge Workbook que forma parte de nuestro Crew Pack y que ahora aprenderemos cómo acceder a él también aprenderemos sobre el sistema Paddy el sistema Paddy es un sistema sólido que está muy 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 comprobado por experiencia de campo daros cuenta que Paddy certifica el año cerca de ahora mismo más de un millón de buceadores eso significa que el sistema está muy 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 consolidado es importante que nosotros aprendamos a utilizar ese sistema y que lo hagamos de manera correcta que aprendamos también los estándares de cada uno de sus cursos el porqué de cada una de las cosas también aprenderemos en profundidad cómo es un DSD el Discovery Squiving o entre comillas bautizo ¿vale? y programas de experiencia porque como sabéis los DSD o los bautizos son una parte muy importante de cualquier negocio de buceo pero también tendremos que conocer otros programas de experiencia como por ejemplo el Scuba Review o el Shield Team o el Snorkeling el Skid Diver tenemos un montón de programas ¿verdad? que también debemos de conocer en profundidad quizás de todos los programas Paddy el programa Screya es el Open Water Diver la certificación más conocida y demandada en todo el mundo por las personas que pretenden o que quieren convertirse en buceadores es por este motivo que como instructores debemos de conocer el curso Open Water en profundidad debemos de aprender cuáles son sus normas cuáles son sus estándares por qué de cada cosa cuáles son las profundidades máximas las proporciones que podemos llevar con los alumnos cuando van con nosotros como instructores cuál es la profundidad máxima en aguas abiertas por ejemplo cuántas inversiones hay y a qué profundidades se pueden hacer todo esto lo aprenderemos en esta parte pero cuando estamos trabajando como instructores de buceo estamos sometidos a un riesgo trabajamos en un sitio donde hay un riesgo que tenemos que minimizar y por ello tenemos que conocer todas las medidas y las herramientas que tenemos para protegernos durante el desarrollo de nuestras actividades como instructores los instructores entendemos el riesgo como una bonita forma de ganarnos la vida pero lo tenemos que asumir y la mejor manera de asumirlo es minimizando los posibles riesgos y utilizando las herramientas que nos da el sistema precisamente para esto ¿qué más cosas aprendemos? hablaremos de la gestión de calidad y la autorización PADI es la organización del mundo que tiene un mayor sistema de calidad hacia sus instructores muchos de vosotros seguro que habéis recibido cuestionarios de calidad de los cursos que habéis hecho para comprobar que habéis recibido la información correcta y que los instructores han hecho las cosas como tenían que hacerlas esa es la función de los cuestionarios ¿vale? que van encaminados sobre todo a la seguridad de los buzadores aprenderemos también a hacer presentaciones de desarrollo de conocimiento presentaciones de aguas confinadas y aguas abiertas aprenderemos cómo hacer los briefings o esa reunión inicial breve que hacemos a nuestros alumnos antes de ir al agua o bien los debriefings el refuerzo positivo y los comentarios y crujitos para mejorar que les podemos dar una vez que hemos salido del agua también hablaremos de la formación continua es decir de todos aquellos cursos que hay por encima del nivel de iniciación ya hemos hecho un webinar específicamente de esto que lo tenéis publicado en la página de de buzón mojaca de youtube en nuestro canal al que os invito a suscribiros hablaremos también del negocio del buceo porque los instructores tienen que ganar dinero cuando trabajan y por ello enseñaremos a hacer un taller de precios cómo poner el precio a un curso de buceo cómo calcular los gastos cómo hacer un negocio rentable y por último también enseñaremos cómo enseñar a utilizar una RDP tanto en su versión tabla como en su versión electrónica y todo esto lo hacemos ¿cómo? pues lo hacemos a través de una plataforma que vamos a ver si me dejáis un momentito a ver si os puedo compartir bien para acceder a todo este material vamos a la página de Paddy ¿verdad? paddy.com y tan sencillo como lo que tenemos que hacer es ir aquí en la parte superior derecha a donde pone seek in a logarnos y aquí tenemos tres opciones y en la parte de abajo pone Paddy y Learning for Study cuando damos aquí tenemos que registrarnos bien en este caso pongo mi email mi con la seña ya está puesta estaba un poquito pero confiamos en que funciona lógicamente para poderse registrar una vez que se apunta uno al curso de instructor pues recibe un enlace para poder hacer el registro como estudiante del IDC como está diciendo Toni una vez que nos escribimos a un curso digital nuestros alumnos reciben un enlace ese enlace es un código y ese código hay que ponerle a la hora después de ponerle el email nos pide el código no sé si os habéis fijado y como ya los tengo metidos pues directamente ha seguido en este caso vosotros como instructores tendréis acceso a este material al instructor de Berlón Mencú Digital Crew Pack ok que tenemos disponible en todos los idiomas aquí el alumno pues elige el idioma que quiera vamos a coger el idioma español y no funciona bien Gorka no sé si está por ahí no sé Gorka si quieres aportar algo más al material que tenemos ahí en el Crew Pack Digital no 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 todo lo que está ahí es una pena que no lo hayamos podido ver sobre todo la página donde muestra el progreso del alumno o del candidato en este caso como nos gusta llamar a los alumnos del curso de instructor y el formato que viene pues si alguno está familiarizado con con el con los materiales digitales de Paddy esta plataforma no tiene nada que ver con lo que han visto hasta ahora es una plataforma nueva aquí bueno sospecho que por un tema de cookies y archivos temporales no se ha terminado de cargar porque bueno es bastante sensible a este tipo de este tipo de archivos en internet pero el sistema viene viene a ser bueno es bastante bastante amigable digamos para el usuario y los 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 tópicos o sea cada uno de los temas no deja no deja continuar con un tema si no se ha terminado el anterior en fin está está el material bastante bien tú que tienes mucha experiencia como Platinum Cost Director que para el que no sepa significa que pues estás dentro de un grupo de de muy pocos Cost Directors a nivel mundial que hacen un número de certificaciones significativas para llegar al nivel Platinum tienes más experiencia que yo en cuanto a la a la entrega de estos de estos temarios y cómo viene el alumno de preparado una vez ya has hecho creo que ha sido el primero en España que ha hecho un IDC con este programa y bueno sería más interesante a lo mejor saber cuál es tu perspectiva en cuanto a la preparación del alumno en este en este sentido sí bueno realmente efectivamente hemos hecho el primer IDC con este formato en España que no se ha podido hacer ninguno más porque ya nos ha pillado el COVID con lo que hemos sido prácticamente exclusivos y hemos tenido la oportunidad efectivamente de formar todo este de comprobar todo este nuevo formato y está muy bien está muy bien porque si bien es cierto que creo que la parte online que hemos practicado la parte online Pedro un inciso mira yo he podido acceder si quieres intento yo compartir la pantalla para que lo vean sí compártela vamos a intentarlo vale un segundito bien pues estamos ya como ha dicho Pedro seleccionamos el idioma y accedemos ya estamos en nuestra plataforma online con todos los materiales del IDC Learning le damos a iniciar el curso vale y aquí directamente accedemos a todos los programas que Pedro os ha comentado que contiene este QPAD vale bien pues bueno lo primero que tenemos es comenzar aquí donde te explica cómo utilizar estos materiales un poquito y luego tenemos pues eso el IDC Learning que son todas las partes que como ha dicho Pedro vais a tener que completar vosotros online antes de venir presencialmente al curso vale entonces vais a tener que ir pasando por todos estos puntos vale donde bueno pues por ejemplo vamos a entrar a uno de ellos para el Open Water pues se nos da todo tipo de información referente al tema en este caso hemos cogido el el tema para el Open Water pues se nos da todo toda la información necesaria que debemos de saber como instructores para este programa vale entonces vosotros vais a leer literalmente esta parte de manera independiente y al final pues vais a hacer un repaso de conocimientos vale donde una vez que superéis pues bueno lo habéis completado y nosotros vamos a poder ver vuestro progreso a través y vosotros mismos también vais a poder ver el progreso que lleváis a través de una pantalla donde se nos muestra y se os muestra qué partes vais completando de esos de esos módulos que tenéis que ir completando vale es decir al final tenéis que superar todos con más de un 75% de respuestas acertadas entonces tendréis que hacer los repasos de conocimientos y antes de pasar al siguiente módulo pues completar con éxito esto ¿no? bien una vez que habéis pasado por todos los programas que tenéis que hacer en vuestro Paddy Learning ¿vale? también tenéis el Diving Knowledge Workbook donde vais a poder repasar y y y y completar toda la parte de teoría del buceo que ha explicado Pedro que bueno vais a tener en el examen una parte específica de esto ¿no? entonces aquí vamos a tener que ir completando igualmente pues todas las partes del contenido teórico del Diving Knowledge Workbook igualmente bueno si tenéis por ejemplo física en sistema imperial métrico pues solamente hacéis el sistema métrico ¿vale? en filosofisiología bueno pues ahí hay varios temas que son que se muestran en imperial y en métrico pues nosotros haríamos solamente el que nos corresponda ¿no? pues eso igualmente dentro de cada tema vais a tener que ir pues igual que en el Workbook normal completando todos los ejercicios y tenéis que tener el dominio en cada una de estas sesiones ¿no? entonces le daréis a comenzar los ejercicios y bueno vais a ir enviando e igualmente vais a ir viendo qué partes habéis completado en la parte del seguimiento del progreso del candidato nosotros también vamos a ir viendo cómo lo vais completando de forma que luego veremos que en física pues en fin habéis completado todos los todos los niveles necesarios para poder acceder ya presencialmente al curso ¿vale? también en el Crew Path Learning tenéis bueno el Paddy Guide to Teaching que como sabéis los instructores utilizamos el manual del instructor donde vienen los estándares de enseñanza y el Paddy Guide to Teaching donde vienen consejos sobre la enseñanza ¿no? se nos dan consejos sobre cómo debemos de enseñar este o este otro ejercicio ¿no? también vamos a tener una parte de recursos del IDC donde tenemos pues bien cómo se nos va a evaluar o cómo podemos nosotros desarrollar una clase en aguas confinadas desarrollo de conocimientos cómo hacer una lesión para hacer una micro lesión de teoría ¿vale? en fin todos los recursos que vais a poder utilizar durante el IDC pues lo tenéis aquí y los podéis descargar para poderlos usar ¿vale? también vamos a tener aquí las guías de elecciones prescriptivas para luego dar nuestras clases a los alumnos para preparar nuestras presentaciones ¿vale? y también tenemos aquí como ha dicho Pedro antes los exámenes ¿vale? de Open Water Rescue Light Master que vamos a poder hacer a nuestros alumnos ¿vale? también tenemos guías de instructor de la especialidad concretamente dos que bueno pues son nos las regala Paddy es decir cuando vosotros ya seáis instructores pues Paddy os va a certificar como instructores de dos especialidades simplemente por haber hecho el curso de instructor Paddy vais a salir con dos especialidades de instructor que son la PIS Performa en Voyancy que sería la flotabilidad y la guía y el instructor de Proyecto Aweb ¿vale? de Concienciación Medio Ambiental aquí tenéis las guías luego para poder impartir esos cursos ¿vale? y también tenéis aquí un tutorial sobre cómo hacer las certificaciones de nuestros alumnos ¿vale? a través de la Plataforma de Procesamiento en Línea que bien pues todo esto que lo vais a hacer vosotros aquí también os sirve para que nosotros sepamos que lo habéis completado y de forma que Pedro ya os pueda preparar el taller presencial o online ¿no Pedro? Sí de todas maneras bueno pues después de la experiencia de este primer IDC que hemos tenido sí que es cierto que ahora vamos a cambiar el sistema de trabajo para intentar mejorar y lo que vamos a hacer va a ser ir viendo con vosotros cada uno de esas presentaciones con unas tutorías conmigo o con mi equipo donde vamos a solucionaros las dudas que os vayan surgiendo en cada uno de esos capítulos antes de llegar a la parte presencial de tal manera cuando lleguéis a la parte presencial todo el mundo realmente haya hecho todo y lo haya entendido que creo que es lo más importante de todo porque lo que nos hemos dado cuenta en este primer IDC es que lo habéis hecho pero que después muchas cosas a lo mejor las habéis pasado rápido y no lo habéis entendido entonces vamos a reforzar esa enseñanza con tutorías personalizadas para ayudaros en ese proceso y que lleguéis pues con todas las cosas bien claras antes de llegar a la zona presencial Tony vamos a volver a la parte al índice general sí vamos a ver si no se queda colgado ok genial gracias bien pues esta parte presencial está enfocada principalmente a talleres donde vamos a intentar poner en práctica unas veces en el agua otras veces en tierra y en el agua y otras veces en tierra solo todas esas cosas que hemos aprendido durante nuestra parte a distancia online o personal como la queramos llamar vamos a conocer un poquito qué talleres vamos a tener lo primero lo primero que haremos en esta parte presencial será una orientación por mi parte ahora será la orientación oficial del curso donde explicaré con detalle cuáles son todas las partes de esta parte presencial cómo será el examen que haremos después a posteriori y que nos servirá para conseguir la nuestra certificación final de de instructores vale hablaremos de los roles de los instructores de los staff de cuáles son las puntuaciones que hay que sacar en cada una de las partes para poder aprobar ese IDC con éxito después pasaremos a un taller de teoría del buceo antes hemos visto la parte a distancia la verdad que cada uno de vosotros trabajaba de manera independiente con esta plataforma y teníais la opción de revisar la física la fisiología el equipo el entorno o la teoría de la descompresión eso he dicho que va a estar implementado con ayuda nuestra con explicaciones nuestras para ayudaros a entender esa teoría que no os quede clara pero ahora en este taller que hacemos el primer día del curso lo que hacemos es vamos a volver a dar una explicación y una revisión a todas las preguntas que se vayan fallando vale de tal manera que todo el mundo tenga claro todas las partes de la teoría cada uno de esos cinco módulos vale que después como vamos a ver van a ser una parte importante también de nuestro examen el siguiente taller es un taller del sistema PAE hemos aprendido antes en la parte online todos los cursos programas y experiencias que podemos impartir es importante que conozcamos cuáles son los estándares las normas que rigen en cada uno de esos cursos cómo aplicarlos cuándo aplicarlos cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro cuándo tener una evaluación de cuáles son las puntuaciones mínimas para el desarrollo de conocimientos cómo evaluar un alumno que está haciendo un requisito de ejecución en el agua todas esas cosas las aprenderemos en el taller del sistema PADI y en el taller de aprendizaje de instrucción también realizaremos un taller del DSD donde cada uno de los candidatos tendrá la posibilidad de hacer un briefing de un DSD tendrá la posibilidad de hacer un DSD completo rellenando la documentación o viendo cómo está rellenando la documentación tendrá la opción de hacer el briefing tendrá la opción de hacer una demostración de las habilidades que hay que hacer antes de progresar en aguas más profundas tendrá la opción de hacer esa inmersión simulando que es un DSD supervisando y controlando a esa persona que simula ser la primera vez que se mete bajo el agua es decir vamos a hacer un DSD de verdad con alumnos simulados de tal manera que todo el mundo tenga claro realmente cómo es un Discovery School de BIMPAI haremos también trabajaremos con talleres de organización y programación del Open Water para ayudaros a entender ahora antes hemos aprendido cómo es el curso ahora vamos a hacer un taller donde cada uno de vosotros también tendrá que hacer una planificación de su curso tendrá que ver los estándares tendrá que hacer una planificación en función de los días que tenga posibilidad de ir a las aguas confinadas a las aguas abiertas jugaremos con diferentes escenarios viendo en qué momento o cuánto tiempo vamos a dedicar a ese curso habrá gente que quiera hacer el curso Open Water en menos días y otros que tengan más días y habrá que hacerlo más relajado pues vamos a trabajar también con esto trabajaremos también con talleres de gestión de riesgo porque como he dicho antes cuando estamos trabajando estamos bajo un riesgo bajo un riesgo legal y lo que vamos a hacer va a ser cómo esa documentación qué documentación podemos rellenar cómo es importante que esa documentación esté rellena para protegernos a cada uno de nosotros ¿vale? y a nuestros alumnos también al final todos salimos beneficiados ¿vale? trabajaremos con diferentes escenarios también donde veremos qué hacer qué no hacer qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto y por qué no es eso correcto también iremos al agua porque en el agua tendremos que hacer taller de habilidades y tendremos que pulir esas demostraciones que ya hicimos en el curso de Ice Master y que aprendimos en el curso mediante esos 24 ejercicios ¿vale? pues en el Ice Master ya lo tuvimos que hacer a un nivel modélico y ahora lo vamos a refinar a pulir un poquito hasta conseguir un nivel de demostración de esas técnicas esto lo vamos a hacer en taller de habilidades también haremos clases en clasas de clases en aguas confinadas porque hemos visto antes cómo dar una clase de aguas confinadas lo hemos visto en la parte de a distancia pero ahora hay que ir al agua ahora haremos nuestro briefing haremos nuestras clases enseñaremos los ejercicios a nuestros alumnos en este caso los alumnos serán nuestros propios compañeros serán alumnos simulados ¿vale? trabajaremos con diferentes escenarios cuando tenemos Ice Master cuando no tenemos Ice Master ¿por qué? cuando estemos trabajando como instructores muchas veces tendremos asistentes pero ahora muchas veces no tendremos asistentes y tendremos que hacerlo de manera independiente lo mismo haremos en aguas abiertas tendremos que dar nuestra clase de aguas abiertas también a nuestros compañeros ¿vale? haciendo el rol que hace un instructor cuando va con sus alumnos de verdad debajo del agua también haremos un taller de rescate un taller de rescate donde recordaremos algunas cosas que ya hemos visto durante nuestro curso Rescue como por ejemplo un buceador en pánico en superficie como por ejemplo un buceador inconsciente bajo el agua como llevarla hasta la superficie como hacer el ejercicio 7 de buceador inconsciente en superficie como sacarlo del agua y como hacer tratamiento a accidentes disbáricos una vez que hemos salido del agua estos ejercicios también los vamos a revisar durante nuestro curso de Rescue Aero se me ha olvidado deciros que en el taller de habilidades también habrá que hacer y demostrar que somos que tenemos una acuaticidad mínima como instructores tenemos que estar cómodos en el agua y eso lo vamos a hacer mediante dos pruebas una estando 10 minutos flotando en superficie sin ninguna ayuda y otra tenemos que hacer una natación de 400 metros da igual los estilos lo que pasa es que no nos podemos parar haremos también un taller de formación continua hablaremos del avanzado y haremos un taller en el agua de verdad ¿vale? con una inmersión de aventura puede ser la inmersión profunda por ejemplo también hablaremos haremos un taller de técnicas de venta para enseñaros cómo conducir una venta cómo hacer el contacto con el cliente cómo diseñar ese encuentro con un cliente potencial ya pueda ser para un curso ya pueda ser para un viaje ya pueda ser para compraros una máscara con esto habremos hecho ya todos los talleres del curso ¿vale? y la última presentación pues será la clausura del curso la clausura del curso pues va justo antes va del examen una vez que hemos superado el curso pues tenemos que someternos a un examen perdón a un examen de instructor ¿de acuerdo? y en este examen de instructor pues alguien de la oficina un examinador tiene que comprobar que sabemos y que hemos cogido esos conocimientos adquiridos José Luis nos ha podido unir ¿verdad? me parece no le veo con lo que sigo yo no le veo yo tampoco vale sigo yo no hay problema ok pues el examen lo bueno que tenemos en Badi es que el examen lo entendemos como una parte más del aprendizaje de instructor ¿vale? esto se centra en los conocimientos y las técnicas aprendidas del IEC no nos van a pedir durante el examen nada que no hayamos visto durante nuestro curso de instructor ¿vale? esto es nos da tranquilidad porque si hemos aprobado el IEC como requisito para poder pasar al IEC y ya lo he aprobado ahora me van a examinar de algo que ya he aprobado por lo tanto es un examen con un stress mínimo aunque que obviamente la palabra examen pues siempre genera ahí una pequeña inquietud e incertidumbre el examen lo dirige un examinador que viene de la oficina y su misión como ya he dicho durante el webinar es simplemente comprobar que tenemos los conocimientos para convertirnos en instructor de buceo es decir que durante el curso hemos hecho el curso de verdad y vamos a seguir un poquito más ¿cómo es ese examen? el examen tiene una duración de dos días dos días y cuatro partes independientes cada una de ellas primero el examinador nos hará una orientación al examen es decir nos va a explicar cómo es el examen cuáles son las normas qué puntuaciones hay que sacar en cada una de las partes para poder superarla con éxito y vamos a ver cada una de las partes la primera parte que no tiene que ser en este orden porque el orden lo marca el examinador y no hay un criterio es en función de cómo se hace la logística del centro de buceo del acceso que hay por ejemplo a una piscina de aguas confinadas de las condiciones climatológicas en función de todo eso se marca una programación pero independientemente de qué vaya antes y qué vaya después sí que es cierto que el examen siempre tiene estas cuatro partes una de ellas es la teoría nos vamos a examinar en dos partes por un lado un bloque que tiene cinco subpartes una parte de física una parte de fisiología una parte de equipos una parte de entorno y una parte de la teoría de la descompresión y tablas ha faltado ahí la L ¿verdad? bien tenemos que aprobar cada una de esas partes de manera independiente ese es un bloque de examen otro bloque de examen dentro de la parte de teoría es un examen independiente que es de estándares y procedimientos ahora nos van a hacer un pequeño cuestionario donde tenemos que ir respondiendo a normas del curso pues cuántos alumnos pueden ir contigo a una emisión de aguas abiertas por ejemplo pues este examen se hace con el manual del instructor y por ello durante todo el curso de instructor trabajamos aprendiendo a buscar en el manual puesto que no nos lo debemos de aprender de memoria esto sería un bloque el primer bloque otro bloque ¿vale? es el de presentaciones en aguas abiertas es decir en algún momento nosotros tenemos que dar nuestra clase de aguas abiertas como haremos mañana cuando tengamos nuestros alumnos de verdad y esto lo hacemos pues mediante unos ejercicios donde nosotros hacemos el rol del instructor donde nuestros compañeros harán pues el rol de alumnos y donde también trabajaremos con diferentes o podremos trabajar en función de lo que nos pide el examinador con diferentes escenarios unas veces tendremos Dive Master otras veces no ¿vale? ¿qué ejercicios pueden quedar aquí? pues cualquiera de todos los cursos o programas que nosotros podemos dar una vez que estamos certificados como instructores y otra parte de este bloque otra parte diferente o independiente sería hacer un ejercicio del Rescue Diver ¿vale? este ejercicio Rescue Diver ya lo hicimos en el curso Rescue lo hemos repasado en el Dive Master lo hemos vuelto a repasar como hemos comentado hace un momento también en el curso de instructores y ahora pues también tenemos que demostrar que sabemos hacerlo a un nivel de demostración bien el tercer bloque podría ser una presentación académica porque hemos dicho que nuestro curso tiene una parte de teoría ¿no? una parte de aguas confinadas y una parte de aguas abiertas hemos visto las aguas abiertas aquí ahora en presentación académica tendremos que demostrar que hemos adquirido los conocimientos para dar una clase de teoría y que sabemos responder a las preguntas que le puedan surgir a nuestros futuros alumnos y por último el último bloque el último bloque será las aguas confinadas como digo es el último pero no es el último el orden lo marcará el examinador en cada momento ¿vale? en este caso igual tendré que dar una clase de aguas confinadas donde yo haré el rol de instructor donde mis alumnos harán el rol mis compañeros harán el rol de alumnos nos iremos cambiando y al final pues todo el mundo hará las prácticas también tendremos que demostrar al examinador que sabemos hacer los ejercicios a nivel de demostración esos ejercicios que quita la máscara y ponte la o haz un un Buda o haz un compartir una fuente alternativa de aire pues tendremos que demostrar los ejercicios que él no requiera con unas puntuaciones mínimas que él también nos explica durante su orientación en el examen y una vez que acabamos de acabar esto pues ya en principio si ha ido todo bien como se espera pues nos hemos convertido en instructor del de buceo pero para obtener la certificación como instructor del de buceo necesitamos tener una prueba de un curso de primeros auxilios a nivel de instructor en los últimos dos años a lo mejor no hemos hecho esto antes del IDC no pasa nada relajaros porque durante todos los IDC dedicamos un tiempo a impartir este curso de instructor de primeros auxilios si os dais cuenta es normal ¿por qué? porque si nosotros como instructores tenemos que formar rescues y los rescues necesitan tener un curso de primeros auxilios y RCP para poderse certificar como rescues pues parece coherente pensar que nosotros necesitamos ser instructores también de primeros auxilios para poder dar a ese instructor una formación completa bien ¿y por qué hacer el curso de instructor con Buzomo Hackard y conmigo como director de curso? bien como he dicho antes estoy galardonado durante muchos años como Platinum Platinum es el nivel más alto de directores de curso en el mundo eso hace pues que la formación que yo junto con mi equipo podamos dar pues sea una formación al más alto nivel son muchos instructores formados ¿vale? y eso pues nos permite saber un poquito más cómo ayudaros a cada uno de vosotros de manera personal en la foto estoy recogiendo el premio precisamente de Platinum de este 2000 del año pasado al final de año en el 2019 de manos de Gruy Richardson el presidente y CEO de PADY en el mundo y de James Morgan el vicepresidente del entrenamiento también en el mundo y bueno pues esto lo hemos hecho unos cuantos años y espero poder seguir muchos años más con ese nivel de exigencia a mí mismo y de calidad hacia todos vosotros este nivel se lo tengo que agradecer a todos los instructores que están formados conmigo de los que algunos estáis oyéndome ahora mismo y sabéis que siempre os estaré eternamente agradecido por vuestra ayuda ¿vale? otro motivo por el que podéis hacer el curso de instructores conmigo es porque os puedo ofrecer una formación completa soy de los poquitos directores de curso en el mundo que pueden hacer una formación desde iniciación hasta profesional en todos los campos del buceo recreativo tanto buceo recreativo desde un bautizo hasta instructores buceo técnico igual desde comienzo hasta instructores free diving exactamente igual y también trabajamos con discapacidad dentro del paddy nuestro centro buceo es un centro 5 escritos y así de hacer formación de instructores es un centro también de tech diving es un centro free diver también por lo tanto vale nuestra formación o las opciones de formación que os podemos ofrecer pues estar a más alto nivel más cositas que os podemos ofrecer y que nos diferencian de otras muchos compañeros nuestras opciones de programación y horarios nos permiten ofrecer una flexibilidad personalizada para que todo el mundo lo pueda realizar nos adaptamos a las necesidades de cada uno vale vamos a hacer un plan personal de trabajo vale dirigido por mí directamente donde da igual donde estés te vamos a ayudar a ir cumpliendo todas las necesidades para que al final consigas tu objetivo trabajaremos para garantizar tu éxito serás instructor si por cualquier motivo fallas en la primera nosotros te regalamos un segundo IDC para que puedas finalmente conseguir tu objetivo te damos el alojamiento gratis durante el curso de esta manera vamos a evitar que tengas gastos adicionales vale fuera del IDC aparte de las comidas y las juegas que te puedas montar vale si tienes equipo mejor que utilices tu propio equipo pero hemos dicho que tienes que estar en buen estado si no no te preocupes nosotros también te podemos dejar el equipo durante el curso sin ningún problema una cosa muy importante que esto podemos ofrecer es una bolsa de trabajo a nivel mundial y a nivel nacional para que te pongas a trabajar cuanto antes y empieces a rentabilizar tus tu curso de instructor la bolsa de trabajo a nivel mundial la trabajamos junto con Padi mientras que la bolsa de trabajo a nivel nacional damos respuesta a aquellos centros de buceo que requieren de llenar sus plantillas cara a la temporada actival con instructores y entonces pues nos piden o nos demandan como centro de formación de instructores precisamente esos esas titulaciones nuestros alumnos por lo tanto pasan a formar parte de una bolsa de trabajo de la que es muy fácil que después puedan trabajar durante el curso vamos a complementar esa formación de instructor y esa formación de instructor de primeros auxilios con un curso de instructor de oxigenación que te vamos a dar también sin un cargo adicional y para que aprendas lo mejor es que te veas con lo que tus cursos tus ejercicios se van a ver grabados para que después los podamos ver juntos y podamos trabajar sobre ellos para sacar lo mejor de cada uno de vosotros bien y ahora vamos a ver un vídeo de alguien que cumplió su sueño se convirtió en instructor en este caso instructora de buceo a veces la vida te lleva por caminos más inesperados nunca pensé que mi vida sería de esta manera mi oficina es el mar y eso es lo que hago casi todos los días yo vivo en una isla tropical así que despierto en este magnífico clima casi todo el año por las mañanas camino a la tienda y me encuentro con mis alumnos básicamente le digo que esto es lo que amo hacer y ahora puedo mostrarles a ellos cómo hacerlo ser un buen instructor de buceo requiere compromiso paciencia y hay que tener una verdadera pasión por lo que haces y más encima se debe tener un gran respeto por el medio ambiente me encanta enseñar cuando ves esa chispa de tu pasión en los ojos de tus alumnos es como si está pasando una parte de ti mismo a ellos una de las mejores cosas de mi trabajo es que tengo la oportunidad de conocer a alguna de las personas más interesantes de todo el mundo y les puede enseñar un mundo totalmente diferente antes de empezar a bucear era una guía de canoa y también enseñé música siempre me gustó el aire libre y ahora debido al buceo puedo jugar al aire libre y mucho y cuando no estoy bajo el agua enseño yoga convertirme en un profesional de buceo fue una lección natural para mí tuve excelentes instructores padre los veía y pensaba yo quiero ser como esa persona el ambiente en el IDC fue genial mis course directors y los staff instructors realmente nos ayudaron a crear un sentimiento de equipo para todos nosotros y nos convertimos en una gran familia ahora estoy trabajando para obtener mi rating de master instructor y como puedo hacer esto en cualquier lugar puedo vivir y trabajar en estos increíbles lugares puedo hacer lo que amo y puedo explorar otros mares mis amigos dicen que soy valiente por haber elegido este camino pero yo les digo que ellos también pueden hacer esto los que están indecisos y o nerviosos para dar el primer paso no deben sentir miedo porque a veces solo tienes que soltarte de algunas cosas para aceptar otras y solo tienes que recordar lo grande que la recompensa puede llegar a ser y todas las aventuras que te esperan por vivir mi nombre es Krista y soy un instructor de buceo Paddy ok bueno pues hemos visto como esta chica cumplió su su sueño de convertirse en instructora y disfruta cada día a día de su trabajo vamos a hablar de cuáles son nuestros próximos cursos programados tenemos cursos en mayo no sé si nos dejarán abrir o si no nos dejarán abrir como sabéis esto es una incertidumbre completa en principio el curso estaba programado del día 21 al día 29 sus nueve días en un formato normal presencial sin embargo con esto el motivo del COVID Paddy nos ha dado una excepción a todos los directores del curso y podemos parte de esos talleres que no es necesario hacerlos en el agua entonces es decir la parte de talleres que se hacen en seco la podemos hacer virtualmente por videoconferencia esto nos ayuda a poder empezar los IDC a poder continuar esa parte de talleres y de esta manera disminuir el número de días que después tenemos que estar para poder hacer ese curso de instructores antes del examen en este caso sería del día 24 o 25 al día 29 ¿vale? si hacemos esta parte de talleres online antes de ir hemos tenido que suspender como bien sabéis varios cursos de instructores y por ello estamos planificando hacer un un IDC extraordinario en el mes de julio y para ello haría falta cuatro personas como mínimo porque con cuatro personas podemos solicitar un examen extraordinario para que no se queden sin examinar el último IDC que haremos en el año en Bursa Mojaca será en octubre en el día 22 al día 30 y será de forma presencial obviamente primero habrá que hacer la bienvenida habrá que hacer la parte personal o online perdón te hemos dicho y después cuando todo se esté hecho entonces el día 22 empezaremos daros cuenta que la parte online o la parte personal como la hemos llamado debería de comenzar aproximadamente entre 5 y 7 días antes del día de comienzo es flexible con lo que cada uno lo puede hacer cuando quiera y como os hemos enseñado antes en los materiales digitales esto se puede hacer en un ordenador se puede hacer en un móvil se puede hacer una tableta con lo que la podemos hacer en cualquier momento del día cuando tengamos un ratito y nos apetezca podemos ir avanzando en nuestro curso de instructores bien y hemos hecho una oferta para el COVID ¿vale? nuestro curso de IDC normal sabéis que tiene un precio de 1890 euros y la oferta que tenemos es de un 5% de descuento concretándola durante el estado de alarma podemos comenzar ya podemos comenzar desde cualquier parte sin salir de casa siempre que tengamos un ordenador y tengamos una línea de internet podemos comenzar esa parte teórica podemos hacer la bienvenida de presentación podemos hacer esa parte personal online con videotutoriales con videotutoriales con tutorías conmigo directamente donde os voy a ir guiando y para hacer esto necesitamos tan solo 350 euros porque 150 euros podemos comenzar hoy mismo nuestro curso de disruptores desde cualquier lugar del planeta a eso le sumamos y vamos a ganar un 5% de descuento con lo que el precio final del curso serán de 1757 euros pero tenemos una segunda oferta y esta segunda oferta sería la del 10% en este caso y un pronto pago nos ahorraríamos un 10% y ahorraríamos 190 euros el precio final del curso sería 1700 euros y también de igual manera que antes podríamos empezar de manera inmediata y después cada uno podría continuar en el IDC que mejor le venga a lo largo del año es decir no hay ningún problema en eso siempre vamos a facilitaros que os incorporéis al IDC que mejor os venga ¿qué incluye nuestro kit? pues nuestro nuestro paquete de IDC incluye el curso IDC y el curso de instructor de primeros auxilios incluye los kits correspondientes a cada uno de ellos incluye el alojamiento durante el curso el alquiler del equipo de buceo y el curso de instructor de oxigenación ¿qué es lo que no incluye? no incluye las tasas pay ¿vale? y otros materiales que pueden requerir o parte de otros equipos ¿vale? en este caso las tasas pay no las tenéis que pagar hasta que no vayáis a examinar con lo que no es un gasto que haya que hacer todo junto de manera inmediata sino que se puede hacer fraccionado porque hasta el momento que no hagáis el examen no hace falta que hagáis el pago del total de esas tasas pay bien espero que os haya resultado interesante para participar o apuntaros en nuestros cursos como siempre podéis dirigiros a crening arroba goprodice.com a info arroba buzomojaca punto com nos podéis también localizar en las redes sociales en facebook en instagram en youtube donde tenéis también enlaces a contactar con nosotros y estaremos como siempre encantados de poder ayudaros os invito hoy a que os unáis a nuestro próximo webinar que haremos el jueves día 30 a las 6 de la tarde en este caso hablaremos de viajes y destinos de buceo puesto que ya se empieza a abrir un poquito nos van a dejar parece ser salir a la calle un poco vamos a empezar a pensar cosas que nos agradan y a conocer diferentes viajes y destinos de buceo sin más por mi parte no tengo más que decir no sé si Tony o Gorka quieren añadir algo o si hay preguntas que podemos responder yo solo así a tono de broma no te lo tomes a mal decir que se te ha olvidado comentar que Drew James Morgan te dieron el reconocimiento como Platinum en DEMA en Estados Unidos este año y que poner en valor que no solamente te mantienes al día con lo que Padi hace como está demostrado con el nuevo IDC sino también te preocupas por las tendencias de la industria y otros y qué es lo que está pasando como ir a DEMA o al BUD o a otras ferias que te mantienen al día con este tipo de asuntos medio broma medio en serio ahí lo dejo casa muchas gracias Gorka bueno pues tenemos un par de preguntillas que han hecho por ahí concretamente Patricia ha preguntado si el material que contiene el Q-Pack por ejemplo las Q-Cars se han actualizado con respecto de lógicamente cuando ella lo hizo entiendo yo que es la pregunta eso es lo que ha respondido ya Gorka sí la respuesta que yo la respuesta que yo había dado era referente a las Q-Cars de los cursos la guía esta que se le da a los instructores para que sepan cuáles son las habilidades de cada curso hasta que tienen la suficiente práctica para memorizarlas aunque no deberían dejarlas de lado nunca por si acaso pero Patri me decía después que ella se estaba refiriendo a la devaluación de candidatos que eso sí cambia ¿verdad Pedro? sí Patri hay un tú que eres IDC Staff hay un un Q-Pack de actualización de IDC Staff tienes que hacer una actualización tú como IDC Staff para poder mantener tu nivel y Patri ha sacado un Q-Pack que incluye precisamente este material que nos has visto enseñar y el material de directores de cursos y demás el material específico de los Staff y directores de cursos junto con el material que tienen los candidatos y también tienes las nuevas tablitas de evaluación en este caso Patri te comento que las tablitas de evaluación ahora son las mismas para aguas confinadas y aguas abiertas con lo que es una única tablita y en las mismas tienes diferentes criterios de evaluación en función de si estás en aguas confinadas o en aguas abiertas de todas maneras somos pocos si quieres abrir el micrófono pues podemos hablar tranquilamente no hay ningún problema vale hola chicos y oye muchas gracias por el webinar que yo lo llevaba echando en falta tiempo si me habéis respondido los dos por un lado el saber que puede haber pequeñas actualizaciones en las killcarts para el instructor pero iba sobre todo orientada a eso yo como staff digo vale pues entiendo que tengo que actualizarme tanto de pues eso conocimiento para poder ayudar en los cursos de instructor como en cuanto a material así que sí sí me viene muy bien la respuesta echar un vistazo a este club pack que comentas Pedro y nada y a ver cuando cuando puedo salir para actualizarme yo teníamos pendiente para que hay unas actualizaciones de IDC staff tanto en Madrid como en Mojácar pero claro con esto se ha visto todo paralizado porque no podemos hacer absolutamente nada y como sabes hemos tenido que suspender todo pero en cuanto se active yo te avisaré como siempre no te preocupes genial sí por favor vale hay también otra pregunta de Carlos que concretamente pregunta sobre la RDP electrónica vale que si se puede utilizar en cualquier dispositivo o tiene restricciones pues ¿verdad responde tú? sí yo respondo la RDP electrónica se puede usar en un ordenador o en un teléfono o dispositivo móvil digamos que que tenga como sistema operativo el IOS de Apple o el Android en cualquier otro dispositivo IOS Android o un ordenador en estas tres plataformas se puede usar la calculadora genial alguna otra pregunta mejor bueno pues parece que no no hay más preguntas por lo menos puestas en el chat ahora mismo están los micrófonos levantados Si alguien tiene que preguntar algo en directo, pues encantado de atenderle. Pedro, sobre la parte que habéis comentado de tu estudio y tal, que vais a acompañar a los candidatos con las... ¿Cómo lo has comentado? Tiene que estar cinco o siete días antes de comenzar la parte presencial. ¿Cómo la tenéis pensada? Sí, preferiblemente. Como has visto, Pagri, ahora el curso se diferencia más o menos... Tú que conoces el IDC antiguo, todo lo que hacíamos en el IDC antiguo prácticamente, ahora lo hacemos antes de llegar al IDC presencial. De tal manera que todos esos conocimientos que antes adquiríamos durante el IDC presencial, ahora tenemos que asegurar que los alumnos los reciben y los tienen en el momento de poder empezar los talleres de práctica de cada una de esas cosas. Por eso, más o menos en siete días aproximadamente, siguiendo lo que es las guías de la lección que tiene en la plataforma, es muy sencillo que lo vayan siguiendo. Y después, el sistema que hemos diseñado es apoyar toda esa enseñanza con una videoconferencia conmigo, donde en cada capítulo iré resolviendo las dudas y explicando, haciendo resúmenes de todo para que nadie tenga ninguna laguna en el aprendizaje. No, lo comentaba porque, vale, viendo el cambio, les veo cosas muy buenas, esa flexibilidad, versatilidad a la hora de decir, venga, vale, lo empiezo ahora, desde cualquier lado, etcétera. Pero tiene una contrapartida muy grande, que es la de perder el contacto con el director de curso, con el equipo, para resolver todas esas dudas. Entonces, el tema de las tutorías, honestamente, me parece un valor añadido de la leche, porque si no se pierde algo muy potente. Y hasta llegar a la parte presencial, luego en los IDC se está siempre con, uf, hay mucha, no voy a decir estrés, pero es muy intenso. Entonces, el tener que recuperar tiempo para resolver todas esas dudas, etcétera, puede ser problemático. Entonces, el tema de las tutorías me ha parecido un muy, muy buen punto. Sí, pero date cuenta de una cosa, Pacri. Y es que, realmente, no perdemos el contacto con el alumno, porque cuando el alumno hace un S, como te he dicho con la tutoría, estamos en contacto con él. Pero después, cuando él llega a la parte presencial, y eso, ya lo tiene esos conocimientos adquiridos, vamos a poder trabajar durante esos talleres, ya minimizando el estrés, porque gran parte de la carga ya se la ha quitado. Con lo que, al final, yo creo que el contacto con el alumno es igual, pero la experiencia en este primer y único IDC que hemos podido hacer ha sido beneficioso, porque los alumnos, tú sabes que cuando han acabado un IDC normalmente, muchas veces, piensan, se sienten muy inseguros. El haberlo hecho durante el IDC, las prácticas de eso, les dan mucha seguridad. Es lo que hemos podido ver en este primer IDC. O sea, la sensación que habéis tenido es que es un cambio interesante, que es chulo. Sí, es interesante en cuanto a que, si todo se hace de la manera correcta, al final, la formación del alumno es mucho mejor, yo creo, porque tiene más experiencia práctica. Por otro lado, hemos visto que sí que es cierto que cuando llegan al curso de instructores, quizás no le han dado la importancia a todos esos conocimientos teóricos, porque han ido como, voy a ir pasándolo a ver si tengo que cumplir el objetivo para poder llegar. Por eso es por lo que hemos decidido implantar estas videoconferencias por cada uno de esos temas donde podamos hacer resúmenes y podamos tener contactos directos para realmente, es como si fueran clases independientes fuera del B2B, ¿no? Sí. Y después, además, también pasa una cosa, y es que cuando empezamos los talleres, también vamos a reforzar esa teoría que hemos visto antes. Con lo que vamos a reforzar y los alumnos van a tener como un exceso de información redundante. Las tutorías no las hemos hecho nunca, ya te digo, será para el próximo IDC cuando las empezamos a implantar, porque hemos hecho el primer IDC, como ha dicho Gorka, con este sistema nuevo en España. Claramente, algunos directores de curso autorizados pueden hacerlo durante el 2020, otros seguirán con el programa antiguo, con el IDC antiguo durante todo el 2020, porque hasta el 2021 no es obligatorio este nuevo sistema. Nosotros, como sabes, nos gusta siempre hacer los cambios cuanto antes mejor, y hemos empezado el 2020 directamente haciendo el primer IDC nuevo en España. Y, bueno, pues sí que es cierto que nos ha tocado un poco ver cómo reaccionaban los alumnos y cómo podemos trabajarnos nosotros para ayudarlos a ellos en cada una de esas mejores maneras de hacer las cosas para ayudarlos a cumplir sus objetivos. ¿Sabes? De todas las maneras, déjame a ver, porque... Iván, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy por aquí, Pedro. Vale. ¿Oyes? Sí, sí. Vale. Vale, no, estaba buscando a un alumno que ha hecho precisamente ese IDC, pero no le veo, no le veo. Bueno, pues eso, Pacis, no sé si... Jesús, Jesús de las Heras está por aquí, el Chechu. ¿Chechu? ¿Chechu estás por ahí? Sí. ¿Chechu está por ahí, pero tiene algún problema con el micro? Vale. A ver, ¿me oís? Sí. Hola, Jesús. Ah, sí. Hola, buenas. No, estoy aquí escuchando, estoy aquí escondido escuchando todo lo que... Estoy por el móvil, estoy por el móvil, o sea que no estoy con el ordenador, ¿sabes? No te descontas, cuéntanos cómo has visto, sabes que has participado en el primer IDC, según este formato nuevo, cuéntanos tu experiencia un poquito, cómo lo has visto. Y cómo ves los cambios que estamos intentando. Bien, bueno, bien, ¿no? Bueno, nosotros fuimos, como dicen los conejillos de India, los primeros conejillos de India, y pues si hubiera hecho yo bastante, lo hubiera planificado mejor, pues bien, porque si nos mandas el IDC antes, con tiempo, y lo podemos estudiar, y lo podemos mirar, y entonces llegamos más preparados a empezar el turno. Pero bueno, bien, siendo los primeros, ya luego vosotros habéis visto mejor los errores que hayan podido haber, e intentar mejorar en ello. Gracias, Chechu. Es pioneros, Chechu, no hay conejillos de India, pioneros. Bueno, pioneros, sí, totalmente. Cuidado con esos lenguajes, sí, sí, que hay una diferencia ahí, ¿eh? Bueno, pues hemos tenido al valiente de Chechu, pero bueno, como veis, sí que es cierto que, bueno, pues cuanto antes los alumnos reciban ese material, pues pueden trabajar con más comodidad, y yo creo que después de, con el tiempo adecuado y reforzando cada una de esas presentaciones con videoconferencias, con nosotros directamente, yo creo que vamos a dar un fuerte empujón a la formación realmente de estos futuros instructores. Sí, puede funcionar muy bien eso. Bueno, pues muy bien. ¿Creo que ibas a decir algo? No, 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 no iba a decir nada, no iba a decir nada. Dios me libre. ¡Jobarde! Muchas gracias por haber hecho el webinar. Nada, pues he querido por participar, espero que os haya gustado, y bueno, pues os invito a que vengáis el próximo jueves al de viajes, que también es algo que nos mola a todos. Ajá, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos, sin más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chicos. Un saludo. Jueves, no me lo pierdo. Jueves, no me lo pierdo.